Dos gardenias para ti Ponles toda tu atención Porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso Besos, besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor Dentro que haré ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti Como siempre te ibas Sin prever el regreso Te esperé tanto tiempo Y al ver que no venías Me acostumbré cariño A quedarme sin ti ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que me dude? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¡Gracias! ¡Gracias!